Continuemos al toque nomas A ver, ensayo Acá estamos con el filmador Por algo no le he cagado a la Movistar, por algo no le he pagado Por algo que... Mira ese es mi celular Ese es mi celular, ese es de un amigo, este celular que estoy grabando es de un amigo Ese es mi celular, ven A ver, cuenten Los garretitos, a morde con la mano A ver, mi papi ¿Morde con la mano o morde con la mano? Está calador este pata, eh Además de llenar... Voy a grabar todo Como ya le afinaron la... La guitarra Y la ata... Ya ripipiola Yo te quiero cruzar en tu frontera antes de que sean los famosos Que no lo vayan a dejar Ya no va a pasar lo que... Ya no va a pasar lo que... Ya no va a ser atrás de la rega que... A la cifra de los poches maldimos de puta Ya... Maldito... ... ... Bien Ya. y baila sin ir a la luz y la ventana en la cima a los cabios morirán y busco tu cara busco tu cara en mi amigo siempre quiero la ventana en mi amigo tu cuerpo tu cuerpo tu cuerpo tu cuerpo si cuando venda de manos de manos de manos necesito una explicación es que hay una luz que es una tanda y verá ahora es que tu calma se creció no 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 entiendes ya si a ver